He hablado con tantas personas sobre la disciplina de psicología porque por sus propios asuntos con sus propias almas y hemos ido a las escrituras y podemos considerar un cierto tema de nuestra propia necesidad entonces voy a compartir algunas cosas con ustedes esta mañana que han nacido de mis propias preguntas y mi propia necesidad de mi propia confusión queriendo claridad sin embargo queriéndola desde las escrituras muchas veces como cristianos podemos tomar la verdad y convertirla en un cliché como una teología de gloria usando palabras por emoción pero a fin de cuentas siquiera sabemos que queremos decir y las personas que oyen si quieren saben o entienden lo que queremos decir puede crear un emocionismo un pietismo o mirar este al predicador y cuánto ama a jesús y está aquí hablando de buscando el rostro de cristo y la gloria y la majestad y todo eso pero también puede haber un sentido en que yo no soy así él es así todos los días en realidad debería ser así todos los días eso no es una realidad en mi vida pues no es una realidad en mi vida tampoco si tengo momentos en la palabra hermosas y momentos en oración cuando parece que la presencia excepcional de dios está ahí pero también tengo que pedirle perdón a mi esposa a veces estoy cansado y todo por lo que pasas al menos para mí estoy ahí contigo hermano estoy ahí contigo me identifico con tus luchas entonces dicen confía en dios se dice pero qué quiere decir eso mira mira a cristo estoy mirando a cristo ok pero cómo de qué hablas medita en el evangelio regocíjate en el salvador del evangelio pero suena bastante bonito me gusta mucho como apareció en ese poema pero cómo se hace eso encuentro que muchas personas escuchando en la audiencia escuchan estas cosas como si fueran como misterios maravillosos el gozo del señor es nuestra fortaleza has escuchado eso alguna vez estás descaído quebrantado y alguien se te acerca y dice pero el gozo del señor es tu fuerza y le das un cinco y pero tú quieres darle un cinco con una silla como que qué es eso estoy dolido estoy mal como como de qué hablas tú yo puedo como reírme para salir de esta situación fui a oír al hermano Ravenhill a predicar en una ocasión cuando yo era joven y había alguien predicando antes que él y un joven predicando tratamos a veces de ser los hombres maduros que no lo somos no tenemos esa realidad y este joven predicador estaba predicando y realmente predicando duro y fuerte de cómo caminar en el espíritu y yo estaba de acuerdo con él pero yo era un cristiano joven y siempre tenía esta duda todo el mundo me decía que yo caminaba que yo caminara en el espíritu pero les preguntaba qué significa eso y nadie podía contestarme mi pregunta y recuerdo que me acerqué al predicador después y le dije estoy totalmente de acuerdo quiero caminar en el espíritu pero qué significa eso cómo se hace y se puso muy enojado conmigo como si yo estuviera atacando su sermón yo no sabía qué hacer pero porque yo era recién convertido pero otro creyente más maduro se me acercó y él me dice hijo muévete y él entró y él dice predicador no contestaste la pregunta de este niño porque no creo que ni siquiera tú sabes cómo responder estabas ahí con mucha emoción mucha emoción hablando de algo que yo no estoy seguro de que tú siquiera sabes hacer y yo no sé quién era pero me cayó bien entonces empecé a evaluar las cosas como realmente puedo crecer y no como predicador sino como alguien tan parecido a ti que te espantaría como prediqué sobre la familia hablé con mi esposa y si pasamos por lo mismo ella dice es un estándar alto y ni tú ni yo hemos llegado a ese estándar verdad que no siempre hay que tener cuidado porque cuando uno predica sobre cómo ser un marido maravilloso todas las esposas están preguntando a sus maridos por qué no tú puedes hacer lo que él hace o ser como él por eso prefiero que mi esposa puede venir después de mí y contestar esas dudas porque yo estoy diciendo porque él no puede ser como él si estoy esforzándome hacia la meta sinceramente y procuramos aplicar los principios bíblicos pero quiero que sepan ustedes que si nuevamente tres pasos adelante dos pasos atrás tenemos que seguir adelante varones y ser lo que somos pero no piensen que eso es otra cosa que quiero compartir yo hubiera pensado que las personas que leen la palabra mucho y oran mucho personas que aman mucho a sus esposas y tienen mucho gozo que ellos eran como un cristiano especial diferente de mí que fuera fácil para ellos que fue como un don para ellos te das cuenta pero una de las verdades más poderosas que jamás he aprendido es que la mayoría de las personas que leen la biblia mucho les cuesta leer la biblia mucho y las personas que oran mucho sus luchas para orar mucho es la misma lucha que yo tengo lo que aprendí es que las personas que realmente hacen estas cosas maravillosas luchan y pelean incluso por gozo como dice John Piper y eso abrió todo mi mundo y quitó todas mis excusas pues ellos hacen eso porque tienen dones de manera especial no descubrí que todos que están buscando a Dios están en una batalla si podemos avanzar no creas que no si hombres y mujeres que han hecho avances extraordinarios en ser como Cristo pero no permitas que ellos sean como una causa de introspección para ti sigue adelante tú entonces una vez me senté por unos días para reflexionar sobre cómo puedo crecer realmente y quiero hablarles de cuatro cosas la primera es conocimiento conocimiento bíblico la segunda es fe la tercera es gozo y en cuarto es bueno gozo que viene de fe y conocimiento y luego obediencia motivado por el gozo muchas personas dicen que no tienen gozo porque no han sido obedientes pero yo estoy diciendo que no están poniendo en orden las cosas mi gozo no se basa en mi obediencia sino en mi conocimiento de Dios si tú crees todo lo que Dios dice acerca de sí mismo y acerca de ti como su hijo que es verdad vas a tener gozo y el gozo es lo que te da la energía para obedecer no es al revés así que vayamos saquen sus lápices y su papel pueden escribir eso en el frente de tu vecino primero el conocimiento cuál es el conocimiento más importante así dice el Señor que no se jacte el hombre en su sabiduría ni el rico en sus riquezas sino que el que se jacta se jacte en esto que me entienda y me conozca que yo soy el Señor y ejercito esta bondad y misericordia y justicia en la tierra y me deleito en estas cosas cuál es el conocimiento más grande que puedes poseer absolutamente el conocimiento esencial es el carácter y los atributos de Dios quiero que sepas esto especialmente ustedes damas ustedes no pueden pasar por alto este paso si mi querido amigo Paco de Perú que sirvió conmigo por varios años un hombre muy fiel un hombre muy fiel si entrara aquí y me dijera dame las llaves a tu auto le voy a dar las llaves pero dices ¿por qué les diste las llaves a tu auto? no sabes qué va a hacer no tengo que saber qué va a hacer porque lo conozco a él como persona las personas quieren tratar de decir que Dios es así bueno necesito saber qué está haciendo especialmente en tiempo de pandemia coronavirus necesito qué es lo que Dios está haciendo en esta situación pero Dios no obra de esa manera tú no tienes que saber qué está pasando si conoces a él y quién es y si conoces a Dios y quién es que él está en control y sabe exactamente lo que está haciendo y todo va a salir bien y para tu bien entonces empieza ahí si no conoces el carácter de Dios y no puedes explicarme y no con términos teológicos muy grandes pero terminología común y corriente de qué significa que él es santo que él es amor o qué significa que él es justo o misericordioso entonces si no tienes eso no tienes ningún cimiento nada de poder no importa lo demás el edificio se va a caer eso por favor tienes que entender esto si hay buenos libros de teología sistemática y otros lugares pero la Biblia es esencial y no tienes que entrar en libros sobre quién es Dios pero hay que llegar a conocer quién es Dios a través del estudio de las escrituras otro punto que ha decretado Dios piensa en eso por un momento sabes quién es su justicia su santidad su amor su misericordia su gracia su benignidad su hermosura su omnipotencia su soberanía sabes algunas de esas cosas no sabes lo que él ha decretado tienes alguna idea de lo que él ha decretado en cuanto a la creación y lo que él va a hacer con la creación como va a ser un nuevo cielo y nueva tierra tienes alguna idea acerca de ti entonces cómo puedes tener gozo no sabes a dónde vamos no sabes lo que va a suceder a ti permíteme darte como una ilustración común digamos que el hombre más rico del mundo todos dicen que él pues tienen una mala idea de él él va a dar un ejemplo a todo el mundo de cuán generoso y cuán bondadoso es este hombre rico quiere demostrar cuán bondadoso y lleno de gracia es entonces decide y busca alrededor y te selecciona a ti y dice yo voy a poner todas las riquezas de todo lo que soy y todas mis bondades y todo lo que yo he tenido y voy a darle a esta persona y a través del resto de su vida yo voy a aumentarlo y aumentarlo y voy a llamar la atención a todo el mundo para mirar esta sola persona que será el ejemplo de mi bondad absoluta y generosidad ¿no sería increíble? pues si eso me pasara a mí pues no lo voy a denegar pero Efesios básicamente está diciéndonos eso Dios a través de toda la eternidad va a utilizarte a ti para demostrar a todo a toda la creación a ángeles y a potestades y poderes Él va a durante toda la eternidad va a revelarse a toda la creación y cómo lo va a hacer a través de la bondad que Él te da a ti en manifestaciones en aumento de su benignidad hacia ti y llamando a todos si quieres saber cuán bondadoso soy mira a Él yo saqué al más pobre y lo hice el objeto de mis afectos ¿cómo puedes tener gozo si no sabes esto? ¿sabes por qué a veces los predicadores y misioneros se ponen tan entusiasmados tan locos y casi se pierden sus mentes en el púlpito? no es porque son especiales es porque ellos tienen conocimiento de algo de esto y una vez que lleguen a conocerlo eso cambia todo tengo una idea ¿a dónde voy? ¿a quién voy? tengo una buena idea de cómo va a ser y aparte del ministerio y mis hijos llévame ahí a casa ahora entonces el conocimiento de los decretos la creación también será libertada de su corrupción para la liberación de la gloria de los hijos de Dios increíble esto es lo que ha decretado Jeremías 29 11 porque conozco los planes que tengo hacia ti dice el Señor planes para bienestar y no para calamidad para darte un futuro y una esperanza todo sueño que jamás hayas tenido santificado y agrandado más allá de todo lo que puedes imaginar todo deseo de tu corazón que nunca se puede cumplir será cumplido ahí cada soledad que nadie sabe nadie más conoce sino tú eso se va a quitar se te va a quitar cuando el sol sale en el amanecer una paz perfecta sin poder pecar todo deseo cumplido porque todo deseo será puro si no tienes este conocimiento cómo puedes llegar al gozo que te da la energía mira lo que Dios ha hecho mira romanos 15 4 dice todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza porque literalmente me encanta estudiar los libros históricos en la biblia porque podemos ver quién es y cómo obra qué es lo que hace y luego te das cuenta que en estos últimos días registré todo eso para tu beneficio para que tú me mires a mí y que confíes en mí que puedas ver eso y él viene a ti diciéndote te he fallado alguna vez no he fallado incluso a mi pueblo pecaminoso alguna vez no puedes hallar un solo fallo en mí permito que tú pases por todos los siglos de la historia y miles y miles de años y millones y millones de opciones y elecciones que una y otra vez nunca he fracasado nunca mira lo que ha hecho a través de la historia y al creerlo se aumenta tu gozo cuando consideras quién es entonces se aumenta tu gozo mira lo que ha decretado y si lo sabes y si lo crees tienes que tener gozo mira lo que ha hecho a través de toda la historia de la humanidad y si tú crees que él es tu Dios así tendrás gozo de verdad mira lo que Dios hará en el futuro cosas que ojo no ha visto y oído no ha oído que no han entrado al corazón del hombre todo lo que Dios ha preparado para los que lo aman tu mente tu mente una una de las lamentaciones del predicador es que no puede comprender ni una pizca de la parte más pequeña de la gloria que se contiene en este texto sobre el evangelio y la gloria de Cristo y luego sabe que no puede expresar esto es verdad hay cosas que me las sé y cada vez que trato de expresarlas quiero llorar quiero callarme las palabras son inútiles para describir las realidades y él dice escuche no me importa cómo es tu mente tu coeficiente coeficiente intelectual no podrás ni siquiera empezar a entender lo que está por venir y ustedes jóvenes no será un servicio de iglesia 24 horas al día es un huerto un jardín lleno de la gloria de Dios la luz de Cristo brillando personas perfectas que puedan adorar perfectamente a Dios conocimiento sin mancha no conocimiento perfecto porque él es demasiado grande para que entendamos todo a la vez pero relaciones perfectas he pasado casi todas las noches aquí hasta la una hasta la una y media ¿por qué? porque soy tan fiel ¿no? porque me lo estaba pasando tan bien hablando con personas que ni conozco no quiero acostarme pero ese es un hermano que nunca he conocido otra hermana esa es familia familia vas a salir de aquí hoy y va a haber como una sensación de tristeza yo sé que voy a experimentar eso porque no somos solo personas que nos conocemos somos uno y al pensar que yo voy a estar ahí corriendo en la gloria hablando con todos y si no saben ahora eso sí es lo que estaré haciendo aquí viene el hermano Paul otra vez quizás no voy a ser tan hablador entonces quiero que consideres algo tú no puedes tener fe tú no puedes tener fe sin conocimiento sin conocimiento bíblico no puedes creer cuán maravilloso es tu Dios si no sabes qué ha dicho él de sí mismo no puedes creer el maravilloso futuro que ha sido decretado para ti a menos que lo descubras desde las escrituras no puedes creer el evangelio a menos que se te revele el evangelio a través de las escrituras no puedes creer en cuanto al futuro si no sabes qué dicen las escrituras al respecto así que todo empieza con un entendimiento correcto en cuanto a esto el conocimiento de Dios ahora ustedes predicadores los que predican no tengo tiempo para ir ahí pero uno de mis capítulos favoritos es Job 28 le llamo el estudio para el ministro en lo que estar escribiendo es un minero que está dispuesto a excavar y profundizarse hasta lo más profundo y salir de las demás personas para este ir y ir minando ahí en la mina excavando todo el día él sabe que hay joyas ahí tan grandes y tan buenas y Job dice ese es el estudio del predicador y una de las razones de la debilidad en la iglesia es la debilidad de la predicación no en elocuencia no en emoción pero la debilidad de la predicación porque el predicador ya no considera como el minero buscando joyas para sacar joyas para luego presentar estas joyas a la novia de Cristo ya no se considera como el que prepara comida como el buen mayordomo para darle de comer a la novia de Cristo nuestro trabajo es como aquel siervo que se fue a buscar una novia el siervo de Abraham nuestro trabajo seguro que estaba trayendo de regreso esa novia para el hijo de Abraham me pregunto si tiene dientes ella está pensando me imagino que si es guapo o no y quizás cada vez que veía una duda en su rostro y él sacaba otra braceletes de oro esto es de tu amado prepárate este braceletes es nada comparado con el hombre que ahí está en ese campo acercándose a ti no tengas miedo no tengas miedo el el que da este regalo mi amo es mucho más grande que estos regalos que te doy no tengas miedo no vuelvas atrás te das cuenta quiero hablar sobre la fe siempre he oído decir que la fe es como un brincar a la oscuridad o un un entrar a la luz o todo ese lenguaje es bueno pero que significa hebreos 11 1 entonces la fe es la garantía la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve la fe es la certeza de lo que se espera toda mi vida he tenido ganas de poder volar sin la ayuda de una máquina quien no querría eso eso sería muy chévere poder volar siempre he tenido ganas de poder volar y sabes que tengo que decirles me desperté con la esperanza o la seguridad de que yo puedo estoy convenciéndome a mi mismo que yo voy a subirme al techo y luego salir eso es exactamente lo que está diciendo aquí espero volar realmente tengo la garantía la seguridad de que voy a brincar del techo de este edificio eso no me va a salir bien bueno la convicción de lo que no se ve nunca he visto a un ser humano que puede volar pero yo tengo la convicción esta mañana que pueden hacerlo entonces voy a subirme al techo y así un Peter Penn yo voy a saltar del techo pero que pasa estoy haciendo exactamente lo que está instruyendo este versículo pero fuera de su contexto te das cuenta hay dos formas de pecar el pecado de incredulidad y eso es en donde está la mayoría de nosotros donde no creemos las promesas que aparecen que se hayan y el otro pecado es pecado de presunción cuando uno cree en promesas que no se encuentran ahí les pongo un ejemplo un pastor una dama en la iglesia abandonada por su esposo terriblemente abandonada tiene seis hijos y se siente tan destruida y olvidada y le ha tratado así y le ha abandonado y está quebrantada con sus hijos y ella siempre es una lucha cuando llega a la iglesia el pastor le habla y le habla pero parece que ella sigue cada vez más peor en depresión y un día aparece a la iglesia llena de gozo el pastor le dice ¿y qué pasó? y ella dice anoche una amiga mía me dice que vio un sueño de mi esposo en mi cocina y ahora me ha cambiado por este sueño y que él va a regresar tengo fe ¿pero esa es fe? no no cambiemos la historia ella entra un domingo con gozo llena de gozo y de paz y el pastor le dice ¿qué está pasando? y ella dice pastor anoche estuve leyendo en la Biblia y y vi ese texto que tantas veces me has mostrado pero esta vez la entendí que Dios es el marido para la viuda y padre para el huérfano yo no sé qué me va a pasar puede que sea un largo camino de sufrimiento puedo ser viuda el resto de mi vida y no quiero ser así pero pastor Dios en su palabra me dice que él estará conmigo él sí cuidará de mis hijos eso es fe ¿ves la diferencia? ahora sí yo creo sí ¿qué pasó? ese pastor compartió con ella ese versículo muchas veces pero ella no nunca vio eso fue una obra iluminadora del Espíritu Santo la ayuda del Espíritu y la aplicación del Espíritu eso sí creo pero había leído ese versículo muchas veces antes pero sin embargo esta palabra de Dios son las promesas de Dios Abraham sin debilitarse en fe contempló su propio cuerpo como tenía casi 100 años y como que era estéril Sara pero con respecto a la promesa de Dios él no titubeó sino que fuerte en la fe dio gloria a Dios y lleno de seguridad de que lo que Dios lo que había prometido era capaz de también llevar a cabo como Hebreos 11.1 es la gran demostración de fe aquí tenemos una ilustración concisa más grande de la fe ¿por qué digo concisa? porque esta no es la ilustración más grande de fe la más grande ilustración de fe es Jesucristo pasando por Getsemane y la cruz puedo asegurarles que el Mesías es el hombre aquí en la tierra que nos da la demostración más grande de fe pero él tenía razones por las que ser naturalmente débil porque su cuerpo está casi muerto casi 100 años y su esposa era estéril es una anciana entonces él mira a su alrededor y no hay razón alguna de creer no hay absolutamente nada para sostener su fe nada nada físico a que puede ver y decir pues esto podría suceder entonces si lo cree lo cree únicamente basado en el carácter de Dios porque no hay otra razón por creerlo para apoyar su fe todo es lo contrario pero con respecto a la promesa de Dios él no titubeó en incredulidad sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios eso es absolutamente imposible aparte de dos cosas su conocimiento del carácter de Dios y su conocimiento de una promesa verdadera que salió de la boca de Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido poderoso era también para cumplirlo no pudo haber estado plenamente convencido de lo que Dios había prometido si no sabía lo que Dios había prometido saben Spurgeon he visto títulos de sus sermones en libros pequeños que hoy cuando leo esos títulos no me gusta como el chequero de Dios no me gusta este tipo de título porque era enteramente apropiado para escribirle eso pero ya que estamos rodeados por tantos predicadores de la prosperidad y los predicadores de ayuda propia y utilizan títulos así pues hemos llegado a tal punto en que no podemos utilizar lenguaje que pertenece a nosotros como hijos de Dios entonces chequero de Dios eso suena como como si saliera de un evangelista de la televisión lo que Spurgeon está diciendo aquí es que hay promesas no meramente promesas en cuanto a la salvación o ni siquiera con la santificación sino promesas que tienen que ver con todo lo que puedan ocurrir en situaciones y creyentes viviendo en pobreza ¿por qué? porque no tienen fe pero no es porque tengan que fortalecerse para tener más fe el problema es que por supuesto no tienen fe porque ni siquiera saben qué es lo que Dios les ha prometido en esa situación específica entonces no quisiera saber todo lo que cuando hay promesas cuando Dios ha prometido algo lo va a hacer sí pero no tienes porque no pides y no pides porque ni siquiera sabes qué pedir o pides algo y ni siquiera sabes si Él lo va a hacer porque no está basado en algo que ha revelado en sus escrituras lo ves cuán importantes son las escrituras utilicé una ilustración anoche que de hecho escuché de la Jay de Jay Adams uno de esos hombres pero es una muy buena ilustración digamos que estoy aconsejando a un hombre en el tercer piso de un edificio y le estoy aconsejando pero mira a esa puerta abierta en mi oficina y empieza a gritar se pone de pie y sale de la ventana a través del vidrio y se cae de tres plantas y se quebranta sus piernas les pregunto a los que que es su conclusión es loco es un loco pero cambiamos la situación ahora está en el hospital y le pregunto ¿por qué saliste de tu silla gritando y te arrojaste por el vidrio de la ventana y te caíste de tres pisos de altura y me dice porque había una araña de ocho pies con dientes de bueno con veneno y que me salía y les pregunto a mis estudiantes que concluyen pues ese es un tipo loco no no lo es en realidad lo que hizo es muy racional si yo viera como una araña tarantula como con dientes así y con veneno que es lo que yo voy a hacer yo también me voy a tirar de la ventana yo he estado en lugares y pues con arañas así quieres escaparte por la ventana una vez pues salgo del inodoro tan rápido como y dice ¿qué pasó? hay una araña ahí tan grande como un caballo y de hecho me hizo jiu jitsu y dice y salgo de ahí y ahí este resbalándome y dice esas arañas no te pueden dañar pero si pueden hacer que te lastimes a ti mismo por el miedo si yo viera una tarantula esa araña de ocho pies yo voy a salir por la ventana y tú también racional que este por lo menos de quebrantar algunos huesos pero es todo eso fue racional el problema es su perspectiva de la realidad en eso estaba mal no había una araña ahí y ¿qué tiene que ver esto con la fe y con todo lo que estás hablando? todo tienes una perspectiva de realidad incorrecta el hermano Michael de la noche estuvo diciendo que no entiendes que realmente es todo por gracia no entiendes que realmente ha logrado todo y no solo murió bajo la pena para poner fin a ellos pero vivió la vida perfecta para vestirte en su justicia él logró todo pero no crees eso si tú crees que es 99% de Jesús y 1% de tus felicidades te vas a salir por la ventana eres igual que la persona que ve una araña tu perspectiva tu percepción tienes una cosmovisión que no es verdad estás viviendo conforme a la realidad y la realidad es que en el momento que confías en Jesucristo legalmente eres declarado justo delante de Dios y esta es la palabra que todos omiten y no deberían hacerlo debido al hecho de que ahora eres declarado como justo Dios te trata como justo literalmente fue declarado Jesús injusto en la cruz y fue tratado así recibió la ira de Dios sobre él derramada pero para ti ahora legalmente eres declarado justo y ahora Dios te trata como justo no veo ninguna mancha en mi novia él es el que te está diciendo al volver al punto de inicio que tienes que empezar desde cero un solo pecado pero no tienes uno pagó por todos tú no vas a ser más legalmente justo en el cielo que lo eres ahora mismo te das cuenta pero si no tienes esa perspectiva de la realidad empiezas a hacer locuras te das cuenta es una ilustración tan buena si tu perspectiva de tu relación con Dios no es bíblica te va a destruir por eso la fe se tiene que basar en la revelación de la voluntad de Dios el carácter de Dios las promesas de Dios las obras de Dios el predicador predicadores escúchense hay una razón por la que Dios dio evangelistas y pastores y maestros a la iglesia porque donde quiera que esté débil la iglesia y estos tres oficios están ausentes la iglesia las iglesias son débiles porque estos oficios los hombres en esos que los ocupan son débiles ¿cómo tú vas a dedicarte a predicar si eres como de los que solo están ocupados en todo lo demás y distracciones y no pasas horas horas estudiando preparando leyendo y la meta no es solo para que tú seas más inteligente nuestra única meta es dar de comer a la novia de Cristo tú estudias para ti mismo pero puedes estudiar para tu esposa puedes estudiar para ministrar a tus hijos si no lo haces para ti mismo no puedes hacerlo para tu esposa ella te necesita puedes hacerlo para tus hijos ellos te necesitan pero cuán más importante puedes hacerlo para Dios no 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 necesita que lo hagas entonces la fe si te lo sabes todas estas cosas cuán tan grandísimas sobre Dios y quién es y lo que ha hecho por ti y su disposición hacia ti y todo lo que ha planeado para ti y todo lo demás si realmente crees esto lo siento hermanos no pueden hacer nada salvo tener gozo o sea van a tener gozo entonces si no tienen gozo están buscando en el lugar incorrecto o no entienden lo que están contemplando si no tienen gozo o bien es porque miras a ti mismo o estás mirando a Dios pero no lo conoces muy bien la fe produce gozo seguridad confianza esperanza que lleva a regocijo de corazón cuando todo lo que Dios es cuando todo lo que Dios ha hecho todo lo que Dios hará para ti cuando entiendas esto producirá un gozo independiente de todo lo demás fuera de Dios un gozo que no se depende de nada salvo la revelación que Dios te ha dado en su palabra de sí mismo de sus decretos de su disposición hacia ti y esos son inmutables no se pueden cambiar si el gozo se basa en algo más que se cambia pasajero imperfecto Nehemiah 8.10 Nehemiah 8.10 es el gozo del Señor es tu fuerza gozo que proviene de unión con Dios y fe en su persona obras y promesas quiero enfatizar esto una y una vez si nuestro gozo es el resultado de la fe y viene antes de la obediencia ocurre antes de la obediencia entonces el gozo no se basará en nuestro desempeño sino en el desempeño de Dios mi gozo tiene que ser basado en el desempeño de Dios y no en mis obras a menos que eres si no es así eres muy auto justo tienes tu propia justicia estás creyéndote justo tú mismo o estás juzgando el estándar por el que tu desempeño será juzgado te das cuenta de eso es tan importante si nuestro gozo resulta de la fe y procede a la obediencia entonces el gozo no se basará en nuestras obras sino en la obra de Dios Pablo dice que el amor de Cristo le constriñe que le apremia las personas dicen que si Pablo amó tanto a Cristo que eso le motivó no eso no es lo que Pablo está diciendo aquí para nada escuchen Pablo es él proviene de la misma humanidad que nosotros de Adán las mismas luchas con la carne que nosotros el amor el amor de Pablo por Cristo no podía gloriarse en eso y dices ¿cómo puedes atreverte a decir eso? pues es verdad el amor de un ángel por Cristo no es igual a lo que Cristo merece Cristo va más allá de lo que podemos imaginar especialmente un hombre aunque redimido todavía luchando ¿lo ves? no fue el gran amor de Pablo por Cristo que constantemente le impulsaba eso no es lo que dice el amor de Cristo por Pablo que no cambiaba era amor perfecto amor incomprensible es lo que le motivaba a Pablo cuando hablo cuando hablo con las personas ¿cómo puedo amar a Dios más? todos tenemos todos sabemos que debemos amar más a Dios sí y piensa que al ir a una conferencia y se van a poner muy como energéticos y en fuego pero lo mismo siempre pasa después de la conferencia con el juguete que tratamos de preparar para que camine así bueno eso no significa que no debemos pedir de Dios visitaciones especiales y obras extraordinarias de Dios pero mi punto es si ves a un hombre que realmente ama a su esposa y la sirve la trata como una reina como una reina y todas las hermanas dicen amén la trata como una reina ustedes humanistas que dicen automáticamente bueno que hombre más maravilloso cuando ven a un hombre que ama a su esposa dicen wow que hombre que hombre yo quiero ser como ese hombre maravilloso es sabes eres tan torcido en tu mente siempre pensando mal me gusta decir cosas así porque escucharás y las personas medio dormidas dicen que dices soy torcido no soy enojón solo sé cómo mantenerlos despiertos pero siempre pensamos que hombre más maravilloso pero que tal si él tenga una esposa muy maravillosa que si su esposa es tan virtuosa tan hermosa en espíritu una persona tan magnífica que toma a este hombre terco y no con mucha pasión y la hermosura de ella hermosura interna su virtud toma a este hombre y saca sus afectos ella es la causa de su gran amor por ella porque es igual con Dios las personas dicen hermano Pablo como puedo amar más a Dios y siempre les doy esta ilustración imagina que estoy aquí tirado en el piso aquí boca arriba estoy aquí acostado entras y tengo ambas manos aquí sobre mi cinturón boca arriba y estoy haciendo y te acercas y dices hermano Pablo que haces siempre me han dicho que eres un poco diferente tú pero que haces tú y yo digo pero estoy tratando de levantarme hermano Pablo alguna vez has estudiado la física este si tú vas a levantarte de esa manera tú tienes que tener que una fuerza externa fuera de ti tiene que actuar sobre ti para levantarte tú no puedes levantarte a ti mismo en tus propias fuerzas o por tu propio cinturón algo fuera de ti tiene que levantarte tiene que subirte tiene que jalarte te has estudiado alguna vez este lo de la luna si desaparece la luna vamos a estar en problemas cada noche con la en cuanto a la marea la corriente que es lo que pasa con esas aguas no la luna jala el agua como crecemos en nuestro amor por dios no debemos estar fijando nuestra mirada en eso crecemos en nuestro conocimiento bíblico experimental basado en hechos del conocimiento de los atributos de dios pero lo voy a decir de otra manera en la hermosura en la virtud de dios te das cuenta entre más que si si tu corazón está no regenerado entre más que conozcas de dios más lo vas a odiar eso es un hecho si voy a ponerles otro hecho hecho 100% cierto si tu corazón está genuinamente regenerado entre más que sepas de la virtud de dios su hermosura su esplendor su gloria su disposición la manifestación de su amor en el evangelio entre más que conozcas esas realidades tu corazón como el mar será atraído a él pero si tú estás tratando de como este encenderte a ti mismo o animarte a ti mismo estás mal no funciona así y tú sabes que no funciona ¿qué va a curar esto? no tú saliendo a leer Burkhoff a mí me gusta Burkhoff pero no estamos hablando solamente de aprender cómo definir apropiadamente términos y memorizar atributos no es eso estamos hablando de estudiar las escrituras y leer libros sobre los atributos de dios ya ves conocer a dios no es menos de conocimientos basados en hechos no es menos que eso pero si es más que eso es clamar muéstrame como aquella jovencita que el pastor le muestra versículos nada nada pero un día de repente sí recibe esto es algo más escúchenme con cuidado voy a las reuniones de oraciones y las personas lamentan el hecho de que no tienen angustia ¿cómo lo digo? he escuchado esto la iglesia empezó agonizando en el aposento alto yo no los veo agonizando en el aposento alto porque estaban agonizando no hay nada por estar en agonía su pastor les dio promesas solo tenían que creer tranquilamente y gozosamente ten mucho cuidado estuve orando con un hermano de Líbano y un tipo muy evangelista muy apasionado una vez estuvimos en su habitación de hotel una noche y el hermano de Líbano oró como había sufrido por Cristo y todo y pues oró y antes de eso inmediatamente anterior a eso teníamos una plática muy agradable y luego dice oramos y oró una oración muy bonita y el evangelista oró y de repente oh Dios y empezó a ponerse en el piso y qué pasó qué está pasando y y se puso loco y llorando y rascando esto y dije qué pasó cómo voy a seguir a eso y qué pasó a él y no supe qué hacer y era más joven y cuando terminó de orar el otro hermano de Líbano le pegó y dice nunca vuelvas a hacer eso y yo dije sí nunca vuelvas a hacer eso dije yo sí lo que dijo yo no voy a hacer eso escúchame amigo cuando canto un himno de la resurrección que es de la tumba resucitó pero con otro himno así hablando de cabeza sagrada herida ese es mi salvador no es momento para aplaudir cuando oramos hay momento para agonía pero veo tantas personas que cuando entran en modo de orar es como que se tiene que angustiar piensa en esto especialmente ustedes jóvenes que pasa si cada vez que mi hija mi hija de cinco años cada vez que tuviera hambre se acerca y dice padre padre tengo tanta hambre yo sé que yo no soy digno de comer en la mesa pero pero eso es lo que haces tú yo he visto que tú lo haces aquí este fin de semana quise destacar mi punto en serio señor tengo hambre otra vez ha sido fiel pero voy a presentar esta petición otra vez señor tengo hambre otra vez mi oración favorita es doy entrada a mi mundo secreto yo soy un hombre muy miedoso y hay muchas cosas me dan miedo en heart cry y mucho que tenemos que hacer saben cuál es mi arma más poderosa me salgo de la cama en medio de la noche en la medianoche hay una ventana en nuestra cabina vivimos en una cabina antigua me pongo de rodillas miro por esa ventana y digo tú sabes tú lo sabes tú lo sabes señor y vuelvo a acostarme sí hay momento para para angustiarnos sí pero estamos hablando de un padre que te ha dado todas las cosas hay lo que entre más tiempo paso más viejo me pongo solo me me pongo delante de él estoy contento abre esa puerta voy a entrar por ella nunca seré igual padre él es tan bueno cuando oras dile qué necesitas pero no le digas cómo él debería contestar tu petición no necesita tus direcciones tampoco necesita como una explicación teológica expansa de por qué es correcta tu petición ni siquiera necesita saber todos los detalles de tu petición porque las conoce mejor que tú incluso mejor que tú las conocías hace como más de un gazillion años atrás si digo en la eternidad todos los niñitos no entienden pero entienden lo que es gazillion mil millones entonces creer sus promesas sobre paz y amor no siempre pero sabes lo que Dios hará si tú dices si dices que ese predicador se extiende mucho pero este recuerden que el médico dijo a mi esposa después de mi infarto que debería estar como en una institución y nunca iba a recuperarme así que me va bien Isaías ay no escuché el capítulo que dijo quien de ustedes temen al Señor y que escuchan la voz de su siervo que temen al Señor y obedecen la voz de su siervo obedecer a su hijo que dijo levántate y vive que camina en tinieblas y no tiene luz Michael estaba diciendo estamos en Isaías 50 verso 10 el cristiano anda en la revelación de Dios en la pureza de Dios ¿qué está diciendo? está hablando de creyentes cuando Dios en su gracia recuerden como Abraham no tenía nada a qué mirar para sostenerle en cuanto a su fe excepto la promesa y el carácter de Dios eso es lo que Dios va a usar creyente quiero sentir algo quiero sentir algo quiero ver algo y hay momentos en que si cosas así una sensación de la presencia de Dios si son apropiadas y necesarias pero cuando realmente empiezas a cuando estamos entrando como a las clases más difíciles de enseñanzas a veces Dios te va a dejar en momentos en toda oscuridad con nada en absoluto para sostener tu esperanza o sostener tu fe excepto tu conocimiento de su carácter y si Dios te promete si Dios prometió agarrar la mano y sostener la mano de su hijo en la tierra Él promete agarrar la mano y sostener a sus discípulos entonces que confíe en el nombre de su Señor y apóyese en su Dios Dios puede quitar tus sentimientos incluso Él puede quitar su sentido de su amor a veces te puede abandonar y parece completamente vacío ¿por qué lo hace? para que aprendas a confiar en la naturaleza en el carácter en la palabra de tu Dios y luego continúa He aquí todos vosotros que encendéis fuego que os rodeáis de teas andad a la lumbre de vuestro fuego y entre las teas que habéis encendido esto os vendrá de mi mano en tormento ya seréis estas son personas que dicen no tu carácter no es suficiente tu palabra no es suficiente necesito ver algo necesito sentir algo entonces salen y adquieren fuego extraño tienen que tener alguna experiencia tienen que tener algo eso es en lugar de confiar solamente en la naturaleza de Dios y muchos creyentes se acercan a mí estoy creyendo pero es casi como que no veo nada no siento nada y no hay nada para apoyarme para nada y le digo oh hijo oh niño y sin embargo te encuentras creyendo y sin embargo te encuentras moviéndote hacia adelante o le digo bueno está bien parece sin esperanza bebías alcohol y ibas a fiestas antes de tu salvación antes de tu conversión vas a regresar a eso no puedo no quiero hacer eso no puedo volver a la vida del mundo no hazlo sal con esos amigos del mundo no puedo hacer eso ¿por qué? ¿por qué? porque mi Dios parece que Dios está haciéndote un espectáculo en este momento y él está muy contento porque te ha abandonado con nada y ha sacado todo en absoluto de ti y al mismo tiempo en el cielo se está jactando de ti mira mi siervo que anda en tinieblas y no tiene luz pero aún así confía en mi nombre ¿te das cuenta? muchos de ustedes pueden identificarse con eso lo que yo pensé que era un desierto por mi pecado en realidad es Dios recibiendo mayor gloria de lo que hubiera recibido si yo tuviera tantas cosas a mi alrededor apoyando a mi fe ¿te das cuenta? brevemente quiero ir a como el gozo nos da energiza nuevamente la mayoría de las personas son de la siguiente manera si yo obedezco a Dios voy a tener gozo pero mi obediencia es tan débil tengo muy poco gozo si tan solo pudiera mirar en el espejo a mi mismo tendría muy poco gozo pero el Dios de toda la creación que ha demostrado su amor hacia mi al enviar a su propio hijo para morir y luego dice si el hace eso ¿no también me dará todas las cosas? y soy perfectamente justo delante de él y ahora tengo su espíritu y ¿de dónde proviene este gozo? ni siquiera he llegado al asunto de obediencia ni siquiera se me ocurre el yo a lo mejor ese es el problema que piensas demasiado en ti mismo hermano Pablo cuando me miro a mí mismo en el espejo ¿pero por qué siquiera mirarías en el espejo? los puritanos dirían por cara mirada hacia adentro diez miradas y largas hacia Cristo ¿te das cuenta? entonces todo esto ahora Hebreos 12 2 puestos los ojos en Cristo el autor y consumidor de nuestra fe por el gozo puesto por delante este llevó la cruz menospreciando la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios creyentes que a menudo se les dice que tienes que andar el camino del caballo es verdad pero calvario no es el fin eso no es el fin el fin va para arriba y para arriba y para arriba hasta que estés sentado a la diestra de Él eso te debería dar gozo Él no va a recibir gloria para sí mismo porque salvó a las personas más capaces del planeta se recibe gloria para sí mismo porque salva a los más débiles y los más pequeñitos y los que no eran nada y los más viles y los que nunca cumplen con el estándar no es solo que no éramos suficientes no soy suficiente ahora en mis momentos más grandes de piedad me van a merecer la muerte si un solo aparte de esto tuviera que ver conmigo no eso tiene todo que ver con Cristo y su obra lograda completada es algo que Él logró por lo tanto teniendo gozo escribe un autor el gozo bíblico es algo es algo que da energía no es algo que te hace escaparte podemos entrar a la batalla que vamos a salir podemos entrar a la ciudad más oscura sabiendo que esto o entrar a la prueba más oscura sabiendo que eso también es pasajera si eres un predicador un pastor o expositor compra todo de Charles Simeon todos sus comentarios sobre la Biblia es uno de los recursos más ricos leo Simeon casi tanto como Spurgeon dice que el gozo dispone a uno para acción y puede para este animar y alentar al alma pero no me conoces tengo razón por estar decaído no tengo razón por ser angustiado y deprimido y decaído a mirarme a mí mismo pero ¿dónde debo mirar? ¿a quién debo mirar? mirar a Dios a Cristo y su obra completada el miedo y la angustia deprime al alma entumecen todas nuestras facultades y nos desaniman nos paralizan para extender ayuda y alivio a otros nos exponen nos detienen de nuestros deberes necesarios no podemos hablar o hacer nada que da placer al contrario una disposición gozosa es lo que llena el alma David sabe muy bien sabía muy bien la resolución que voy a de David en Salmo 119 voy a caminar por tus voy a caminar por tus mandamientos a medida que agrandes mi corazón aquí el hermano está hablando de alguien más ha hecho un documental o una película contra Paul en ese momento pues me paro dejo de pensar en misiones me siento mal tengo que entrar a mi oficina para orar y dejar lo que estaba haciendo mis trabajos y luego salen dicen hey Paul qué pasa qué pasa de qué estabas hablando sabes eso de qué pasó hace 20 años nada nuevo pasó bueno entonces hablemos sobre las misiones ya ves te te identificas con eso si las noticias pudo haber cambiado pero mi Dios no ha cambiado porque soy tan débil te das cuenta y cuántas veces estamos ahí con miedo de algo que ni siquiera existe como de una iglesia odiosa muchas veces sigue escribiendo que el gozo califica para sufrir cuando el espíritu está oprimido la prueba más pequeña se vuelve en una carga y en esas temporadas tendemos a murmurar contra Dios y contra nuestro prójimo consideramos nuestras pruebas como los efectos escuchen consideramos nuestras pruebas como efectos de ira divina o pasamos por alto a Dios y sacamos nuestra indignación pero cuando el alma está lleno de gozo las pruebas parecen livianas y con poco Pablo y Silas consideraban estar echados presos y poner su vida por Cristo y esto va acorde con la experiencia de cada uno de los cristianos verdaderos y hermanos permítame decir esto si hay una área donde personas muy serias sobre el Señor a veces fallan yo sé que yo también fallo fallo en esto con mis hijos con mi esposa fallo en esto con mis hermanos y eso en animar en dar ánimo y consolación ¿cuántas veces aparece esa palabra animar consolar infundir esperanza y ánimo ¿cuántas veces? tu hijo puede estar en la yarda cortando el pasto y tiene 17 años y ahí está en la yarda este cortando el pasto y ¿qué de eso? él está cortando el pasto así obedeciendo pero Pablo pero él puede empujar esa máquina más fuerte que su papá y salgo y le paro y le digo estoy a punto de llorar eres asombroso gracias entras y besa a tu esposa y dice buena comida y que si te sentaras y dices amor toma asiento un momentico quiero que sepas que estoy notando lo que tú haces tú preparas las cosas de la nada y siempre haces muy bien todo esto y yo noto esto y quiero animarte con eso el ánimo animar uno al otro animar ánimo y te quedas ahí y muchas veces harías esto si lo recordaras si di verdad di si di si quieres decir si ahora porque tu esposa te está mirando quizás deberías no sé pintarle en la pared ahí de tu trabajo algo para recordarte pero en toda la vida cristiana necesitamos ánimos escuché un testimonio anoche de una hermana de india son las 11 tengo mucho sueño estamos ahí 40 minutos y fue lo más alentador que he escuchado creo todo lo que compartió conmigo de lo que Dios ha hecho en su vida y me quedé pensando va a estar bien Dios hizo eso con ella Dios está vivo si Dios está vivo tú no puedes menospreciar eso eso es asombroso te das cuenta eso es lo que le dije a Mac que aunque yo de predicar 14 horas al día yo le dije uno de los aspectos más asombrosos de la conferencia es el tiempo que ustedes sabiamente han permitido a las personas para estar juntos es hermoso puedo hablar y hablar y hablar he hablado y he hablado con tantas personas he escuchado tantos testimonios y historias bueno la obediencia se basa en la fe quiero que vean esto muchas veces las palabras se utilizan de manera intercambiable de alguna manera que quiero decir no mires obedecer quiero hacerlo o desobedecer porque no quiero hacerlo mira algo más y siempre digo esto a mis hijos quien te ama más que tú amas a ti mismo Dios quien es más sabio que tú Dios entonces porque obedecemos a sus mandamientos porque Dios nos ama a nosotros más que amamos a nosotros mismos y él es más sabio que nosotros somos él quiere lo mejor para nosotros que nosotros queremos para nosotros mismos quiere más para nosotros nos ha mostrado la manera de hacerlo cuando no sabemos qué hacer eso es lo que la obediencia nace de fe entonces entonces tú joven tienes que tomar una decisión te sientes solo no sé mucha soledad soledad y eres soltero y quieras casarte alguien viene a tu vida guapo muy bonita no cristiano o no espiritual o no maduro en la fe y ahora tienes que tomar una decisión tú realmente quieres estar en una relación realmente lo quieres y está bien no hay problema con eso pero ahora Dios me indica que yo haga algo más Dios no está diciendo que no puedes estar con esta persona lo que está diciendo es que no puedes estar con esta persona ahora puede ser que no puedas estar con esta persona nunca pero tú tienes que quedarte y pensar bueno Dios me está diciendo que no me ama Dios o solo está tratando de o quizás Dios me ama o no sí me ama más de jamás puedo imaginar él me ama más que yo me amo a mí mismo sí él te ama más que tú te amas a ti mismo de la manera pura y correcta porque nosotros no nos amamos correctamente nos ama es más inteligente que yo sí es más listo que yo él sabe lo mejor para mí cuando a veces yo no sé cuál es mejor para mí tú no sabes lo que es mejor para ti yo sé lo que es mejor para ti mi esposa me dice eso y sí muchas veces sí sabe lo que es mejor para mí sí y en cuanto a comer brócoli ella sabe lo que es mejor para mí además de esa ilustración Dios sí sabe lo mejor para mí entonces Dios me dice no es porque me ama más de lo que jamás pudiera saber y él tiene razón en cuanto a esto esto me va a llevar a algo perjudicial para mí y no sería bueno para mí te das cuenta ahora todo cambia si lo ves de esa perspectiva cuando el hermano Santiago habla de tentación probablemente Santiago capítulo uno es muy importante y luego dicen vamos a ir a Santiago vamos a Santiago uno algo que nos va a ayudar mucho con la obediencia entonces Santiago uno sabemos lo que de lo que se trata trece a quince sobre tentación no te cedes a la tentación no te rindas a la tentación porque lleva a algo más fuerte hasta la muerte y luego llegamos al versículo diecisiete y luego dicen que Santiago va a cambiar de tema pero no hace eso no podemos separar versículo diecisiete del pasaje de tentación toda toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto desciende del padre de las luces con el cual no hay cambio ni sombra de variación que dice esta tentación no es bueno y contradice la voluntad de Dios y como sabemos que no es bueno porque toda cosa buena y todo don perfecto viene de Dios y esto no viene de Dios por eso no es perfecto no es bueno entonces cuando tú consideras a ese jovencita o ese joven y están fuera del contexto de lo que tú puedes considerar como una persona con quien puedes casarte ahora diablo dice ahora 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 cumple con tu necesidad ahora mismo ahora mismo y dices bueno como podemos combatir esto esto bueno Dios me ama infinitamente perfectamente la sabiduría de Dios es la más grande y la sabiduría de Dios quiere lo mejor para mí y esto contradice la sabiduría de Dios sí pero ahora lo quiero ahora entonces lo que se me dice toma esta opción esta perversión secundaria y torcida de la voluntad de Dios porque no queremos esperar lo bueno y la buena dádiva y don perfecto que Dios quiere darnos te das cuenta entonces cómo podemos vencer la tentación al darnos cuenta de que la otra opción esta tentación es malísima es falsa es vana es un sustituto y si tomo esto puedo no recibir esta otra cosa cada buena dádiva y don perfecto entonces la obediencia es que yo quiero el don perfecto la buena dádiva y eso cambia la forma en que pensamos sobre la obediencia también la obediencia es motivada por gozo la obediencia no es una carga la obediencia es el camino de un espíritu de paz una persona que una persona que se vuelve un niño que es muy tímido y con miedo es un niño que nunca le dieron parámetros nunca le dieron reglas un niño no sabe que está bien que está mal no tiene estándar por el cual puede juzgar su conciencia está desenfrenada te das cuenta entonces como puedo tener seguridad porque Dios nos ha dado mandamientos específicos para saber cómo vivir les pongo un ejemplo digamos que yo estoy aquí y el enemigo está saliendo por esta puerta y yo tengo que llegar al otro lado de este cuarto y salir por afuera de ahí del otro lado ¿qué hago? y dices pero corre ¿y hacia qué sentido? directamente por la puerta aquella suena sencillo pero ahora pensemos en esto de esta manera es verdad el enemigo entra por acá si nos salgo de aquí voy a morir ahí está la puerta pero todo el piso por debajo tiene como bombas escondidas por debajo y si piso incorrectamente voy a morir y ahora estoy paralizado por miedo estoy viviendo paralizado por miedo si voy a morir por lo que va a entrar por esa puerta pero ahora no puedo llegar a donde necesito llegar porque yo no puedo ver alrededor de la esquina no puedo ver por la carpeta no sé cómo caminar pero si estoy aquí y tengo un libro un mapa y dice dos pasos adelante un paso a la izquierda y cinco pasos hacia adelante ahora puedo navegar para mí mismo por todos los peligros de la vida y no puedo ver aunque estoy caminando en oscuridad yo puedo atravesar por el curso de esta vida por los mandamientos y la sabiduría de Dios ahora hermanos caballeros ustedes quieren criar a sus hijos para que sean adultos sin haber recibido la instrucción y la sabiduría de Dios 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 nos ha dado mandamientos específicos para que no tengamos que tener miedo de que estamos vagando sin dirección si yo creo que el Espíritu Santo nos enseña a amar pero también creo que el Espíritu Santo usa la palabra la Biblia la palabra para enseñarnos a amar como la Biblia dice que yo ame a mi esposa pero como vimos el otro día escrituras dice que tienes que tener paciencia con su esposa ves tienes que aprender a amar entonces cuál es la fuente de este conocimiento y fe que produce gozo y obediencia renovando nuestras mentes en la palabra de Dios hay una palabra que me encanta en Salmo 37 fidelidad cultivar fidelidad cultivar para mí como como que me crié en una finca eso de cultivar y cómo cultivamos esto saturarnos en la palabra piensen en esto su hijo está consciente está despierto como 16 horas al día entonces se despiertan se levantan salen muchas veces a escuelas públicas entonces por 8 horas 5 días a la semana reciben doctrinas que se oponen totalmente a tu fe y como dice los que andan con los sabios se vuelven sabios pero pero en muchos casos sus hijos tienen compañeros no sabios no están alrededor de hombres o mujeres prudentes regresan de la escuela ven un poco de DVDs o digamos que regresan a casa ven la televisión internet videojuegos y se acuestan luego van a la escuela dominical y dibujan un dibujo del arca de nue y poniendo las rayas sobre el cebra algo tan ligero algo que a mis hijos no les gusta para nada y piensen en ustedes jovencitos jovencitas casi todo el día constantemente y luego vas a recoger un pequeño devocional por 10 días perdón por 10 minutos al día y leerlo y eso es lo que haces estamos detrás de líneas del enemigo en donde la ignorancia es algo fatal y hay muchos lugares malísimos situaciones horríficas en las que yo he estado yo he estado en lugares muy terribles en selvas en guerras en calles muy peligrosas y sobreviví ¿saben por qué sobreviví? yo soy un hombre de granjeros de Illinois yo no soy Indiana Jones yo no soy así tan aventurero yo no sé cómo sobrevivir en la selva pero sobreviví ¿saben por qué? porque me sometí a aquellos que sí saben cómo sobrevivir en la selva con esa gente indígena allí agua y una de esa tribu yo hice todo lo que me decían si me decían que yo me sentara de cierta manera lo hacía allí en Lima con un amigo Rogelio Asea o Carlos Santezana en las calles de Lima toda su vida eran hombres así que todavía conocidos por las pandillas si yo entrara en ese barrio yo solo muerto estoy pero puedo entrar ahí todo el día todo el tiempo ¿por qué? porque estuve acompañados por ellos ahora quiero cambiar de tema un momentico para tomar esto y aplicarlo a ustedes estuve enseñando a los chinos hace varios años y hubo unos músicos brillantes en esta iglesia y una chica que toca el violín hermosamente como un concierto y toca el piano y mientras estuve dando esta ilustración les dije ahora voy a compartir lo que estoy diciendo y ok dicen wow hermano Paul él puede también tocar el piano y luego me pongo a poner como mi canción así y haciendo todo ese rollo con el piano y se rieron y luego dije ¿cuál es la diferencia entre yo y la pianista de ustedes sumisión ustedes creen que la sumisión de someterse te limita pero es todo lo opuesto pueden imaginarse yo y Michael Durham y Matt Tomlinson si fuéramos al centro de Amazonia y Michael con su traje y corbata inclusive ¿cuánto tiempo vamos a durar ahí? no mucho tiempo pero si cada uno de los tres estuviéramos con esos hombres de agua una en esa tribu podemos ir y predicar si nos sometemos a todo lo que nos dicen que hagamos utilizando a nosotros tres otra vez nosotros no nos aparecemos como los gangsters ¿no? entrando a los barrios de Lima donde hay pandillas no no nos va a ir bien pero si estamos acompañados por esos otros hermanos estamos bien estamos bien ¿por qué? porque esos hombres saben exactamente lo que están haciendo pero tenemos que someternos a ellos esa mujer podría tocar con el piano con tanta libertad yo no tuve esa libertad yo no tuve libertad para nada ella tenía libertad para hacer lo que quería y yo no tenía libertad para tocar el piano ¿por qué? porque no me lo sabía las reglas del piano ¿ves la diferencia? someterte a la sabiduría de Dios y a la ley de Dios no es algo que limita tu vida wow has podido hacer tantas cosas y todo como Michael sabe donde yo vivo como un hombre de granjeros de un pueblito de mil personas a veces estoy en la cocina y tengo mi bata y me olvido porque estoy ahí especialmente después de mi infarto y mi esposa está ahí y dice oye Dory ¿ya encontraste a Nemo? no tengo ninguna esperanza pero tantas cosas incluso las cosas que me las sé muchas de las cosas que me las sé son por el hecho de que estuve con tantos hombres piadosos y escuché a ellos ¿entiendes lo que quiero decir? entonces si entiendes lo que quiero decir creo que he dicho lo suficiente renueven sus mentes en las escrituras y renueven sus mentes bajo predicación bíblica y también en compañerismo en iglesias bíblicas les tengo que decir que esto ha sido yo soy eso ha sido para mí un tiempo hermoso pues soy como la reina de Shiva bueno eso no es una buena ilustración cuando dijo la mitad nunca se me había dicho siempre me habían dicho que esto es un lugar muy bueno esta conferencia pero realmente ha sido así para mí físicamente estoy cansado pero muy lleno Dios les bendiga gracias